Si los consumió por completo la Copa del Mundo y no querían regresar con la Tóxica, la Liga Tóxica me refiero, por supuesto, su Liga MX de preferencia, se inventaron este que ha sido un muy buen torneo de pretemporada, la Copa Sky por México, que no es lo de menos, y ha funcionado para tener no nada más algunos buenos partidos, sino para poner equipos a punto para el siguiente campeonato mexicano que está a una semana de volver a arrancar. Con Barak, Toño, soy Mauricio, bienvenidos todos. Jugaron una de las semifinales América contra Cruz Azul, versiones nuevas de los dos equipos. Lo primero que voy a decir es que ambos equipos, como todos realmente, se lo han tomado con mucha seriedad este torneo. No es el clásico pachuca cuna del fútbol mexicano, donde Barak Feber hizo una carrera larguísima como reportero de cancha en algunos de los torneos. Si no estoy equivocado, estoy equivocado, me lo dices, pero creo que todos y Moreno dominaban las bancas en ese tipo de campeonatos. Pero Cruz Azul se ha impuesto en América y se ha impuesto bien. Tiene para ilusionarse, Barak, el aficionado a Cruz Azul con estas actuaciones, dos muy buenos partidos que ha dado en este torneo para apuntalar lo que viene en el equipo de Potro Gutiérrez. Me estaba sorprendiendo todo lo que decías, Mau. Saludos, Toño. Luego vi qué día es hoy y yo no caigo. Hoy es 28 de diciembre. Perdón por arruinarte. O estás hablando en serio sobre la Copa por México. No, esto ha sido bueno. La verdad. Sí, ha estado entretenida, Barak. Ha estado entretenida. A ver, a mí me parece un torneo de pretemporada. Me parece, no, honestamente yo creo que más allá que vienen desde el técnico derrotado, y eso siempre hay que aclararlo, ¿no? Las declaraciones pueden ser más enfocadas, ¿no? Desde una posición de, bueno, está dolido, está ardilla, perdí un partido contra Cruz Azul, y contra Cruz Azul a la América no le gusta perder en el Azteca, ni en el Azul, ni en la Azulgrana, ni en la Bombonera, ni donde juegue, ¿no? Pero bueno, yo creo que Fernando Ortiz resume bastante bien la importancia de esta Copa, diciendo, bueno, me molesta perder, sí, pero me voy mucho más contento por no haber perdido a ningún jugador y por mantener antes de esta temporada a mi plantel sin lesionados, ¿no? Más allá que la postura puede venir de un técnico que acaba de perder, honestamente, la pretemporada es para apuntalar, para que tus jugadores no se lesionen, y a partir de entonces, ya empezar la temporada. O sea, este, no sé, yo, honestamente, me cuesta mucho analizar con seriedad un torneo, aunque le ponga nombre y apellido, y aunque ustedes se entretengan mucho, yo no tanto, si quieren que sea sincero. Una vez que ha tirado ese balde con agua helada, Barak, porque tenemos también que reparar en algo, Toño Valle, no sé cuándo fue la última vez que habíamos pasado dos meses en Liga MX. Porque siempre los torneos arrancan. Sí, yo pensaría tal vez desde el último, el último, el último. El torneo mexicano acabó el 30 de octubre. La televisión, el, los dueños de la Liga MX no pueden consentir a estar más de dos meses sin Liga MX en la televisión, entonces era importante generar este torneo, que insisto, es una buena pretemporada, si no van a salir a jugar otros, y el aficionado está contento, el aficionado se entretiene. Fernando Ortiz también citó una declaración fantástica que tiene que ver con las redes sociales. Si no la han escuchado, porque es muy cierta, esta sí no es broma, como piensa Barak que hablo yo aquí. No, no, es totalmente verídica, totalmente legítima. Pero tú al revés de Barak, ves optimismo en los dos equipos por lo que, más Cruz Azul, por lo que mostraron en la bombonera la noche anterior. Es que, a ver, malo, de entrada sí te diría, además, conociendo a mucha gente en Toluca, donde no necesariamente reinan las opciones y cosas que hacer, y menos en estas fechas, sí tengo muchos conocidos que ayer, y hablando de redes sociales, tiraban y presumían por doquier que estaban en la bombonera viendo el juego, lo cual me llamó demasiado la atención, y me hizo sentir que tengo que depurar un poco mi lista de amistades. Eso también es cierto. No es muy larga. Sí, sí, no es muy larga, pero... Pero de estas sinceras, ¿qué es? Es como que ando diciendo... Pero cambiamos el tema. Sí, cambiamos el tema. Este, a ver, aquí el problema, Mau, es que si nos cuesta trabajo tomar en serio a los equipos, ya con el torneo arrancado, por ahí de la fecha 6, 7, porque sabemos que a partir como por ahí de la 10, la 11, le empiezan ya a tomar seriedad al asunto, al torneo, y les da para meterse a liguilla, pues, ¿por qué vamos a tomar con seriedad la pretemporada? O sea, si hablamos de que pueden regalar equipos como mes y medio, o dos meses de torneo, porque califican 12, pues, entonces, ¿cómo le vamos a hacer con estos juegos de pretemporada? O sea, a mí sí, me da como ternurita quien se ilusiona o quien se preocupa de su equipo por lo que está pasando en la Copa por México. Ayer, por cierto, si le voy a dar todo el crédito a León Lecanda, porque él lo dijo ayer en SportsCenter, la de ayer decía entre Cruz Azul y América era una final anticipada. Así que hasta finales anticipadas tenemos en el torneo, en la Copa por México. Bueno, vamos entonces también a meternos en la otra semifinal que enfrentamos. O sea, tuvimos el clásico capitalino, América Cruz Azul, clásico joven, porque mucha gente siente que el clásico capitalino real es América Pumas, y es cierto, puede que tengan razón. El clásico tapatío enfrentaba a Atlas y a Chivas. ¿Cómo le vamos a llamar? ¿La paunobeta? ¿No? ¿La hierroneta? ¿Cómo le vamos a llamar a este equipo? Que va de 4-4. Yo, la verdad, si fuera aficionado a Guadalajara, sería optimista. Estaría ilusionado. Hay una nueva actitud. No te rías, Barak, estoy hablando en serio. Hay un trabajo serio de por medio. Hay buenos refuerzos en Chivas. No los hemos visto todavía. Pero ha llegado el Pocho Guzmán, con, por cierto, el peor video de presentación de un futbolista en la historia. Hoy están de moda hacer muy buenos videos de presentación. Este que hicieron de broma con el Pocho Guzmán, cantando su nombre con algunos aficionados y sorprendiéndolos. Muchos de ellos ni siquiera. Pero el de brincando al estadio está padre, Mau. El de brincando al estadio. Ah, sí. Eso me lo viste. Pero Paunovic va de 4-4, Barak. Y va a enfrentar Chivas a Cruz Azul en la final. Derrotó al Atlas, que está también en un proceso de renovación. Un proceso muy distinto. Nuevo entrenador, nuevos futbolistas. Pero, pues, también le vas a tirar el hate al aficionado Chivas con el señor Paunovic. No, a ver, lo que creo que sí es importante, y sobre todo a los aficionados de Chivas, que, a ver, son muchos, y sin afán de generalizar muchos de ellos, y creo que la minoría que es de Chivas, y que realmente lleva con pasión y con conocimiento de causa su afición, esta minoría de aficionados de Chivas están muy conscientes que la mayoría de los aficionados de Chivas son un poquito villamelones en el sentido de, no saben bien qué es la Copa por México. Entonces, si ven que Chivas está jugando a final, igual, y no son capaces de calibrar muchos. Barak, nadie sabe qué es la Copa por México. De hecho, me preocuparía si alguien supiera. No, no, no. Entonces, antes de nada, tenemos que priorizar en este video, gracias, Toño, este, a aquellos aficionados de Chivas. Digo, Matías Almeida la saldría a festejar. Ah, no, bueno, la también es ocurrido. La saldría a festejarla por todo Guadalajara y la pondría en la lista de la teoría. Pero, es que, en este video, tratar de explicar, no, tratar de explicar que esto, aunque se llama Copa por México, y puede llevar a confusiones, porque hubo un torneo de Copa, ¿no?, este, que ha ido y venido, y que ha tenido cierta relevancia, o que debería tener una relevancia. Almeida la ganó dos veces, ¿eh? Almeida la ganó dos veces. La Copa no es relevante como en la Liga, pero es histórica y es complementaria. En México no existe eso, y cuando han tratado de meter la Copa, este, pues han fracasado. Pero esto ni siquiera es la Copa MX, es otro torneo, es un torneo amistoso. Creo que es importante, ¿no?, este, a los aficionados de Chivas y a los que no son aficionados de Chivas, aclararles que esto es una pre-temporada, porque, como ya dice Toño, de facto, las 17 jornadas que se juegan solamente para eliminar a los seis peores, pues es una pre-temporada camino a la liguilla, ¿no? La liguilla es realmente la temporada del pueblo mexicano, ¿no? Todo lo que pasa antes, que solamente sirve para eliminar a seis equipos, para mí es pre-temporada, larguísima, ¿no?, de 17 jornadas. Entonces, esa es la pre-temporada de la pre-temporada. Está bien, Chivas tampoco es que tengan muchas, razones como para festejar en los últimos, en las últimas décadas, diría yo. Entonces, no está mal en lo que juegues, pues, ganar y de manera consecutiva, y convincente, y con orden, y con ilusión, pero nada más, hasta ahí, ¿no? Vamos a ver qué pasa a partir de la jornada uno. A mí me gustaban las Chivas de Cadena, lo sabes, Mau. Vamos a ver si Pavnovich logra cosechar algo de lo sembrado por Cadena, mucho, poco, o más o menos. A Cadena va a aplicarla la golpe de yo por mí. Yo me voy a colgar, claro, pues, si a Pavnovich le va bien, yo voy a decir, yo siempre dije que este equipo con Cadena, este, iba muy bien, ¿no? Pero es eso, Mau, Toño, honestamente, siempre hay que poner en contexto que esto es una pre-temporada de un torneo sui generis, como ya de por sí es la Liga Mexicana. El promedio de edad, leía yo en un diario mexicano con el que arrancó Chivas ayer, 23 años, es decir, el proceso, obviamente faltaron muchos titulares, no es el once titular el que puso ayer Pavnovich contra el Atlas, ya había minutos Alexis Vega, que se tomó, Alexis Vega se tomó en serio eso del descanso después de la Copa del Mundo. Sí, descansó más que Mbappé. Descansó poco. No, o sea, Mbappé llegó, fue su cumpleaños, al día siguiente se fue a dormir temprano y entrenó y Alexis Vega, que hablando de gente de Toluca, yo me lo encontré la semana pasada en Toluca porque sus papás son vecinos de mis papás, entonces tampoco es como que se ha ido un lugar muy paradisal. No, pero sí se fue, sí se fue a las Malibas. No, sí, sí, sí se fue a las Malibas. Digo, medio mundial se fue a las Malibas para ser eliminados, porque están ya ahí, bueno, para los que no saben, no han ido. Por Barak y Toledo Canido. Está ahí, está cerca, ¿no? Está en corto, muchos aprovechamos para que lo saben bien, después de la final de la Copa del Mundo hicimos una escala rápida en Malibas. Regresamos el lunes para hacer el último programa. Todavía nos presentamos aquí a trabajar muy a la Kille de Mbappé, no tanto a la Alexis Vega. Benjamín Mora es el nuevo técnico del Atlas. Tiene este tema de haber dirigido con éxito muchos años en el fútbol asiático y ahora regresa con un equipo que le comienzan poco a poco a armar. Es un experimento difícil para el Atlas, porque algo tocaba Barak de Fernando Ortizco de la América, que perdió con Cruz Azul. Chivas y Cruz Azul van a jugar la final, pero este Atlas, Toño, que se acostumbró a ganar, fue bicampeón y después cayó estrepitosamente, se fue de Coca. ¿Qué puede esperar el aficionado de Atlas? ¿Otros 56, 60, 70 años de miseria o al equipo que le están haciendo a Benjamín Mora va a tener para competir? A ver, si me animo a pronosticar los próximos 56 años de un equipo basándonos en lo que es un equipo por México, Mau sería el charlatán más grande que pudieras encontrar. Y eso que tampoco es como que sea muy difícil encontrar. Pero a ver, vamos a tratar de pronosticar los próximos 6 meses. Que ha sido difícil para el Atlas, ¿no? Porque si en el 2021 hubiéramos dicho, o en el 2021 y principio de 2022 hubiéramos dicho que iban a terminar consiguiendo el campeonato, hubiéramos pensado que era una tomadura de pelo, ¿no? Y primero, tras el primer torneo, o antes del primer torneo o del primer campeonato iba a ser difícil y ni hablar de ese segundo. Habrá que ver, porque, a ver, Atlas con lo poco que tenía consiguió mucho jugando al estilo que tenía. Digo, Coca, que no era el más agradable, que no era el más atractivo, pero sí era efectivo. Y obviamente, pues, después siguiendo los campeonatos, con eso bastaba para tener a la afición contenta. Habrá que ver, trabajar. Yo hoy no veo a un Atlas que lo pueda poner entre los candidatos al título, pero tampoco lo podía poner entre los candidatos al título en los dos torneos previos al que recién terminó y terminó consiguiendo el campeonato. No, pero yo sí pensaría que habría que pedirle calma al aficionado rojinegro. Pero yo francamente no veo a su equipo peleando por el campeonato en esta ocasión. Pues, pocas ilusiones de parte de Barak y de Toño en general. Para Atlas, para Chivas, para Cruz Azul, para América. De mi lado, optimismo y agradecimiento para los organizadores que nos han permitido quitarnos esta abstinencia de fútbol mexicano gracias a la Copa Sky por México 2022, que la verdad ha sido un éxito. Y yo sinceramente espero que cada pretemporada se repita. Porque creo que incluso estamos viendo mejores partidos que los vamos a poder ver cuando arranque efectivamente una semana. Y hasta ahí la próxima. De fútbol. Hasta ahí. Hasta ahí. Hasta ahí.